¿Qué tal, viajeros televidentes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva guía de Mundo por Descubrir. Hoy, ya lo habréis leído en el título, vamos a hacer una de esas guías largas, una de esas guías muy, muy completas y en este caso nos vamos a la capital de España, que ¿cuál es? Esta es Madrid. Así que, viajeros, ¡bienvenidos! Y de lo primero que vamos a hablar es de cómo llegamos hasta Madrid. Al ser la capital, pues podéis llegar desde cualquier parte del mundo, ya sea en avión, llegaréis a lo que es el aeropuerto de Madrid-Baraja, que es el quinto más transitado de toda Europa y sin duda el más transitado de toda España. Podéis llegar en tren, podéis llegar en bus y en coche como nosotros. Una vez estáis aquí en Madrid, ¿cómo nos movemos? Al ser una gran ciudad, cuenta con una red de transporte público muy bueno y muy bien conectado, como por ejemplo el metro o el bus, y si no, en muchas ocasiones os podréis mover a pie sin ningún problema. Eso, ya veis que se nota que es la capital de España porque ofertas tenéis una gran variedad y una vez eso y una vez estamos en la ciudad, pues necesitamos un alojamiento. Como alojamiento, os queremos recomendar varias zonas, porque os imagináis que Madrid tiene una variedad increíble. Una de ellas sería todo lo que es alrededor de Puerta del Sol y Plaza Mayor, digamos que es el centro puro y auténtico, que es muy bonito de vivir porque te levantas, sales del hotel y estás en el casco histórico pero total. Después hay una zona que es la Latina, que también se encuentra en el centro un poquito más separada y esa zona mola sobre todo porque es muy guay para salir de tapeo, para comer y eso. Y después una tercera zona que es todo lo que es la Gran Vía hasta llegar a la Plaza España, que es un poquito más moderna, sigue siendo la zona centro sin duda porque Madrid tiene un centro enorme, pero digamos que estaréis más cerca de otro tipo de atractivos turísticos también muy bien. Cualquier reserva que hagáis de hotel, nosotros os dejamos abajo el enlace de Booking, de esa forma nos ayudáis a nosotros a que sigamos haciendo estas guías y además encontraréis precios muy muy buenos y los mejores hoteles sin duda y nosotros lo hacemos siempre de esa forma. Exacto, lo recomendamos porque está muy bien. Eso es. Y una vez eso, viajeros independientes, pues ya nos centramos en las visitas que tenéis para realizar en Madrid Capital. Hay muchísimas para realizar, con lo cual sentaros, ponedos cómodos, que empezamos ya por la primera. La primera, si no puede ser otra, es la Plaza Mayor de Madrid. Esta Plaza Mayor de Viajeros Independientes para nosotros es una de las más bonitas de España. Tiene todos los números para serlo, es una plaza de un color gris con tonalidades de rojo muy bonita, en forma rectangular y además está toda porticada. Y dentro de los porticos pues encontraréis gran variedad de bares, de restaurantes y no os penséis que al ser un lugar turístico, todo van a ser restaurantes pesados para turistas, ni muchísimo menos porque después veréis que volveremos aquí a la plaza para enseñaros otras cosas, pero vamos, que tenéis que empezar este como el primer punto. Exacto. Y una deceso que tenéis. Pues continuamos y vamos a hablar de un museo, del Museo Cerralbor. ¿Por qué? Porque este museo para nosotros, si tuviéramos que elegir entre tres museos solo para conocer en esta ciudad, este museo estaría en este top 3. ¿Por qué? Porque para nosotros es de los más bonitos. Porque no es un museo cualquiera, no. Más bien se podría decir que hasta es un palacio que está lleno de salas, con un montón de mobiliario, con objetos, así con mucho lujo y hasta algunas antigüedades muy importantes. Es que se podría llegar a contar hasta 5.000 objetos dentro de este palacio. Y también hay verdaderas obras de arte de artistas tan famosos como por ejemplo el greco. Así que imaginar qué maravilla. Y seguimos con las visitas, viajemos y llegamos ahora pues a la Catedral de la Almudaina de Madrid. Hay que decir que es una catedral bastante, bastante nueva porque se acabó a finales del siglo XX. Lo que quiere decir que tiene menos de 30 años desde la finalización de su construcción. Es una de las más nuevas de España y gracias a ello pues los estilos todos son neo. Es el neo gótico, neo románico y neo clásico. Lo bueno que tiene es que es de las pocas catedrales que quedan en España que es posible todavía la entrada gratuita para visitarla por dentro. Fijaros en el exterior primero y después entrar dentro porque está repleta de algunos detalles bastante interesantes y además el retablo bañero pues es bastante curioso de ver. Y eso, seguimos con más visitas. Sí, seguimos con más visitas y ahora nos vamos a lo que es la Puerta del Sol. Este lugar es un lugar muy emblemático y muy icónico aquí en lo que es Madrid. Y seguro que os den a vosotros. ¿Por qué? Porque aquí hay varios edificios y monumentos muy importantes y simbólicos de la ciudad. Como por ejemplo la famosa torre del reloj de lo que es la Casa de Correos de Madrid. Y es que este reloj queda a las campanadas todos los 31 de diciembre. También veréis el gran letrero del tío Pepe o el oso del madroño típico y simbólico de Madrid. O si no, también podréis ver lo que es el kilómetro cero desde donde comienzan todas las carreteras radiales de España. Eso es, viajeros. Y ahora nos vamos a otro museo y este es de los que casi toda la gran ciudad tiene. El Museo de Cera de Madrid. Para nosotros tiene un punto muy especial porque actualmente ya conocemos un montón de museos de cera. Pero el de Madrid fue para nosotros el primero. Y hay que decir que es un museo espectacular. Os podéis pasar tranquilamente 3-4 horas, con lo cual una mañana o una tarde completa. Es un museo muy muy interesante de ver. Y hay que decir que, o sea, lo que más nos gustó sobre todo es la parte histórica. Que ya sabéis que los museos de cera requieran diferentes personajes. Pues mucha gente va sobre todo para ver cantantes, artistas de fútbol o lo que sea. Pero a nosotros la parte histórica nos encantó porque las salas estaban tematizadas. O sea, no eran personajes de forma aislada, sino que cada una te hacían como una inmersión en lo que es la época. Y eso hay que decir que es un buen like para el museo. Aparte tiene un tren del terror, tiene otra alguna actividad que os recomendamos hacer. Y ese sería una buena recomendación. Sí, sobre todo si vais en familia. Y después otro lugar muy importante, bueno, se podría decir que son dos. Porque son las calles de Madrid. En especial dos, la Gran Vía, el boulevard más famoso de Madrid, que es impresionante. Y la calle Preciados. Y que es la calle más cara de toda España y una de las más caras de todo el mundo. Pero sobre todo hay que destacar de la Gran Vía, que es una calle muy monumental, muy emblemática. Y sobre todo está llena de comercios, de tiendas, de restaurantes. Es decir que por aquí tenéis que pasear seguro. Y viajeros independientes, volvemos a la zona de la catedral para enseñaros en este caso lo que tiene enfrente, que es el Palacio Real de Madrid. Nosotros solo lo visitamos por fuera porque no llegamos a tiempo a pedir un permiso especial para hablar adentro. Pero aún así os lo recomendamos de verdad porque es un lugar increíble. Para que os hagáis una idea, tiene más de 300.000 obras en su interior que se hice pronto y además repartidas en unas 3.400 habitaciones. Si tuvierais que dormir cada noche en una de ellas os pasaríais varios años para conocer lo que es el Palacio Entero. Con lo cual es un lugar muy estratégico, muy bonito y como recomendación que compréis las entradas por internet. Que miraremos de dejaros un enlace aquí abajo porque si no vais a hacer una cola terrible porque suele estar siempre muy lleno de gente. Sí, y ahora el siguiente lugar que vamos a conocer es el Mercado San Miguel. Porque Madrid, al ser una capital y una gran ciudad, pues cuenta con varios mercados. Este primero que vamos a hablar que es el Mercado San Miguel, se podría decir que es un mercado más decantado de lo que es el turismo. Porque hoy en día, pues es un mercado gourmet, sí. Aquí se come muy bien con bocadillos muy espectaculares y muy sabrosos para lo que es el paladar. Eso sí, hay que decir que como es un mercado para turistas, pues es un mercado un poquito más expensive, es decir, un poquito más caro. Pero aún así hay que destacar también todo lo que es la estructura de hierro de este mercado porque es un mercado con mucha historia aquí en la ciudad. Así que es una visita obligatoria. Y otro Museo Viajeros de Medientes. Y este también es de los que os vais a pasar un montón de horas en el Museo Nacional de Arqueología. Os imaginaréis que es el museo arqueológico más importante de todo el país. Hay que decir que se construyó a finales del siglo XIX y su interior es realmente increíble. Nosotros cuando entramos dentro nos sentimos pues como en un British Museum de Londres. Nos recordó muchísimo a eso porque es un museo que cuenta toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria hasta la edad moderna, con todo tipo de piezas. Es verdad que la colección está expuesta en piezas dentro de vitrinas, pero aún así nos parece un lugar increíble con piezas de gran valor histórico y artístico. Que nos pasamos increíble y tranquilamente podéis pasaros dos o tres horas que no os va a hacer daño porque vais a aprender un montonazo de cosas. Y ahora nos vamos a una zona verde aquí de Madrid, que también volvemos a lo que es la zona del Palacio Real porque vamos a hablar sobre lo que son los jardines reales aquí de Madrid. Son jardines no muy grandes, pero son unos jardines muy elegantes. Porque ya veréis que son como de estilo neoclásico, con sus fuentes, con sus estatuas, con sus esculturas. Es un lugar muy bonito, muy especial que tenéis que visitar y sobre todo donde tenéis que tomaros unas fotos muy Instagram. Viajeros, seguro que a estas alturas del vídeo pues ya tenéis un poquito de hambre. Nosotros normalmente solemos incluir la parte de gastronomía apartada, que os la va a explicar la tienda. Pero es que hay algo que es prácticamente como un monumento en Madrid que se llama bocadillo de calamares. Porque sí, le ponen calamares a un bocadillo y está espectacular. Nosotros pensamos que un buen lugar para comerlos es el bar o la cervecería La Campana. Está justo detrás de la Plaza Mayor y la verdad que nos trataron increíbles. Y sabéis lo que nos gustó más, que los bocadillos es como que vomitan los calamares. Porque vienen llenos, pero hasta los topes. Además, si queréis podéis pedir mayonesa para incluirle. El calamar está hecho en su punto. No hicimos colaboración con ellos, pero de verdad hemos probado varios bares y restaurantes que hacen calamares. Y sin duda este se lleva la palma, así que os lo recomendamos. Además podréis ver cómo lo hacen y todo. Y vamos, os vais a quedar satisfechos. O sea, contadlo como una comida, no como un aperitivo de media mañana. Pues vaya, y como ya estamos con la barriguita llena, pues hay que descansar un poquito. Y eso lo vamos a hacer en lo que es el Parque del Retiro. Porque sí, se podría decir que este es el parque urbano por excelencia de Madrid. Uno de los parques más importantes de toda España. Y es que además es un parque histórico porque si nos remontamos en la historia, sus orígenes se van al 1600. Y bueno, en este parque, ¿qué podemos hacer? Además de descansar, pues podemos pasar y disfrutar de todas sus zonas verdes, que son bastante grandes. Para que os hagáis idea, una idea de lo que es el tamaño, se parece un poquito a lo que es el Hyde Park de Londres. Y aquí hay dos lugares muy importantes. Por una parte está el famoso Palacio de Cristal, para hacerse fotos muy bonitas. Y por otra parte tenéis lo que es el gran estanque lleno de agua, donde podéis hacer un paseo muy romántico si vais en pareja en lo que son sus barquitos. Eres el viajeros. Y os vamos a enseñar un palacio más, porque sí, estamos enamorados de los palacios de Madrid. Pero este no es cualquiera. Este se llama el Palacio de Liria. Y es un palacio que forma parte de la Casa de los Alba. Ya conocemos a algunos en España. Últimamente les ha dado por abrirlos, cosas que agradecemos un montón porque se pueden visitar. Tenemos una colaboración especial para poder grabarlo. Creemos que no se puede grabar en él. Pero hay que decir que es un lugar excepcional. Después del Palacio Real de Madrid, viajeros, es la mansión y el palacio más importante de toda la capital. Con lo cual, uno de los más importantes de toda España. En su interior, viajeros, os vais a encontrar, pero todo repleto. Todo recargado. Es como todo él en sí, un monumento histórico y artístico, pero increíble. Está repleto de piezas, de inmobiliario, de época muy, muy importante. Y cuidado cuando paséis, porque cada metro que paséis, vamos, tenéis como mil o dos mil euros en valor, porque es una pasada. Nos lo pasamos muy bien. Es muy bonito de visitar. Y tomároslo con tranquilidad, porque hay que decir que tiene un montón de salas y se visita una gran parte de ellas. Pues sí. Y si estáis visitando Madrid en un fin de semana, tenéis que conocer lo que es el rastro. ¿Y esto qué es? Pues es un mercado callejero al aire libre. Y para nosotros, pues es de los mercados con mayor vida y con mayor autenticidad que tienen aquí en lo que es la ciudad de Madrid. Es un mercado muy grande, que más o menos ocupa las zonas de Lavapié, de La Latina y de los embajadores. Es decir que ya veis que es un mercado con muchos puestos que venden pues antigüedades, cosas de segunda mano, ropa, muchísimas cosas. Me va a decir que si estáis buscando algo, lo más seguro es que lo pondréis aquí. ¿Por qué? Pero es que no es un mercado que digáis, bueno, es un mercado nuevo. No, es un mercado que tiene muchos años de historia, puesto que se remonta a unos 400 años atrás en el tiempo. Eso es, yajeros. Y ya la última visita, os lo prometemos, faltan muchas cosas por ver, pero nosotros pensamos que estas son las más imprescindibles. Si pensáis que no sabéis, hemos dejado una más de escribirla. Y la última visita va a ser el Museo Sorolla. ¿Quién era Joaquín Sorolla? Bueno, pues un artista, un pintor extraordinario, madrileño. Y hay que decir que en Madrid tenía su casa y su taller y es posible visitarlo. Es bastante agradable la visita. En las zonas bajas sobre todo podréis encontrar los salones, los dormitorios, varias dependencias donde él vivía. Y después en la parte de arriba se exhiben una gran cantidad de sus obras. Si no recuerdo mal, se realizó 2.200 obras en toda su vida. Es un museo bastante curioso de visitar. Sinceramente, es muy bonito ir a ciertas horas buenas, porque si no se suele llenar bastante, porque viene a ser como si fuera el Dalí de Madrid, de Barcelona. Y es una visita bastante importante de hacer. Pues sí, es una visita bastante importante de hacer. Pero ahora vamos a hablar de algo muy importante también, que es la gastronomía. Ya Raúl nos habló del famoso bocadillo de caramares. Pero faltan más lugares. Falta más lugares, pero sobre todo ir de tapas por Madrid, porque eso también es un imprescindible, si no, es que no habéis estado en la ciudad. Y bueno, ¿qué zonas o dónde podéis ir a comer? Pues hay dos zonas donde nosotros fuimos a buscar restaurantes que están a muy buen precio y calidad. Y una es la zona de Pío, y la otra es una zona más central, cerca de Puerta del Sol. Y aquí en Puerta del Sol tenemos que hablar de lo que es el restaurante Bar Las Bravas. Y aquí, ¿qué se come? Pues las bravas. ¿Por qué? Porque es que las patatas bravas son originarias de Madrid, por si no lo sabíais. ¿Y qué otros patatas podéis comer? Podéis comer tortilla de patatas, croquetas madrileñas, que están muy ricas. Pero si sobre todo sois así golosos también como a nosotros y os gusta el dulce, tenéis que desayunar o merendar lo que son un buen chocolate con churros o con porras que están buenísimos en cualquier restaurante o bar de la ciudad. Eso es, y una vez estáis de Pietro, viajeros de Madrid, después ya llegamos al final de la guía en la que os explicamos un poquito los consejos generales. Vamos a hablar de tres consejos generales. El primero de ellos, ¿en qué época y cuándo visitar Madrid? Bueno, pues la época del año nosotros personalmente evitaríamos lo que es el pleno invierno, o sea, enero, febrero, ¿por qué? Porque hace demasiado frío en Madrid, pensar que es una ciudad muy fría en los meses de invierno, y evitaríamos también julio, agosto, porque es pleno, pleno verano, y además de que suele haber bastante turismo, pues hace muchísima calor. Que si vais en esas épocas no va a haber ningún problema, va a estar todo igualmente abierto, pero así os vamos a ahorrar lo que es un ataque de calor o un ataque de frío. Si hay que elegir, pues bueno, ya hemos dicho los días. Después, ¿cuánto tiempo? Pues podemos estar en lo que es la capital, dos, tres días. O una semana, habrá gente que se quiera pasar una semana. Todo esto que nosotros visitamos fue en dos días completos. Para que os unáis una idea, si lo visitáis en tres, pues digamos que está más elástico en el tiempo, más dilatado y es más fácil de visitar. Y si sois de visitar muchos lugares como nosotros, os recomendamos, aquí abajo os dejamos los enlaces, lo que es la CAR Turística de Madrid, porque hace verdaderos descuentos, sobre todo si vais a estar varios días y vais a conocer muchos lugares. Y también os dejamos el enlace de lo que es la tarjeta turística o la tarjeta del metro o del transporte público de Madrid, que también si lo vais a autorizar os va a ir muy bien. Eso es. Y ya lo último, lo último que tenemos que contar es, ¿qué escapadas se pueden hacer desde Madrid? Bueno, pues desde Madrid se pueden visitar un montón de lugares, tanto dentro de la Comunidad de Madrid como fuera, en ciudades como Salamanca, como Segovia, como Ávila. Entonces, como son muchísimos lugares y ya la guía nos ha quedado bastante larga, para que no se os haya pesado, lo hemos pensado en hacer en otra guía. Con lo cual, va a haber otra guía con las escapadas desde Madrid, que ya vais a ver que incluye desde parques de atracciones, parques acuáticos, museos, jardines, pueblos, otras ciudades, de todo. De todo, va a ser una guía muy completa y de esa manera vosotros apuntáis y os podéis quedar pues hasta un mes en Madrid. Eso es. Así que viajeros de pendientes, os damos gracias por toda esta atención, besitos y abrazos y que ya nos vemos en la próxima guía, que será por las escapadas de Madrid. Así que, adiós. Hasta la próxima.